Hola que más youtubers, bueno en este video les enseñaré cómo ver la hora de España en el caso de que seamos o estemos viviendo en otro país distinto digamos que tenemos nuestro Samsung Galaxy S3 y estamos viviendo en Venezuela o en Colombia y queremos pues estar al tanto también de la hora de España a través de nuestro teléfono, pues es muy simple vamos aquí a la aplicación de reloj vamos aquí a la opción, en reloj hay varias opciones la segunda opción es de reloj mundial en nuestro caso nosotros estamos en Bogotá en el horario Bogotá-Colombia queremos saber cuál es el horario de España podemos hacerlo a través de dos formas ingresando aquí por este mundo a través del mundo simplemente vamos y buscamos España o Madrid la ciudad que queramos aquí tenemos a la vista Madrid le damos un solo clic sobre Madrid inmediatamente nos sale aquí esta opción y si le damos clic aquí en el más pues nos dará el horario de Madrid aquí quedará ingresado en nuestra lista el horario de Madrid y simplemente cada vez que vayamos y busquemos a través de la aplicación de reloj simplemente él nos dará la hora de España o de Madrid o del país que queramos así de sencillo podemos saber cuál es la hora en España a través de nuestros teléfonos Samsung Galaxy S3 gracias por ver el video nos invito a suscribirse